Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna receta. Amigos, esta vez les traigo esta receta de un agua fresca. Vamos a poner a remojar toda la noche arroz con canela. Después, al día siguiente, la vamos a licuar con la misma agua. Se la incorporamos a la olla que la vayamos a hacer. Y le ponemos una leche evaporada y una de clavel. Un kilo y medio de azúcar y dos cucharadas de vainilla. Después, vamos a menear bien y vamos a pasar a envasar nuestras botellas de agua. Y así lo hacemos con la ayuda de un embudo. Y después pasamos a licuar esa misma agua algunas fresas. Yo le puse medio kilo y un poquito colorante para ayudar a que tuviera ese color. Y ya nomás nos queda envasarlas y taparlas. Dos cucharadas.